Un concepto muy importante para las ciencias agrarias y veterinarias y ambientales que es el de integración. Si bien la integración es importantísima en cualquier carrera universitaria, sin duda en nuestras carreras es una necesidad muy importante porque en sí son ciencias interdisciplinarias que merecen un tratamiento integrador. Y las carreras en los planes de estudios, estas carreras, y ahora voy a referirme en concreto a ciencias agronómicas, es decir, la ingeniería agronómica, han tenido en su estructura algunos nodos, espacios curriculares propios de integración y en esto han sido realmente pioneras en la Argentina y en el espacio por lo menos del Mercosur. ¿Y cómo se desarrolla esa integración? ¿Cómo se fortalece? Bueno, la integración se puede fortalecer a través de acuerdos entre una o más asignaturas, perdón, dos o más asignaturas de buscar los medios para integrar. Bueno, todo es muy fácil de decirlo, pero a la hora de concretarlo es de gran dificultad porque te podés imaginar desde convenir agendas de distintas cátedras, desde buscar materiales, desde buscar sobre qué acordar para presentarle a los estudiantes algo integrado pero que a la vez pueda ser trabajado desde la óptica de las distintas disciplinas que convergen en ese objeto integrado, requiere mucho tiempo, mucha energía, recursos, etc. Y teniendo en cuenta esto que nos menciona de la integración, ¿cuál es el desafío más importante al que se enfrentan los docentes para la formación de los ingenieros agrónomos que hoy necesita el país? Perfecto, mira, yo creo que el gran desafío es el cambio climático, que tiene mucho que ver con nuestras carreras. Es decir, ahí tenés un problema, un conflicto integrado, una amenaza para toda la humanidad y de encontrar distintos pactos, por ejemplo, Europa está ahora planteando el pacto verde versus pacto digital. La Comunidad Europea en este momento está planteando estas cuestiones y bueno, la injerencia de nuestras carreras, por supuesto en una escala global y por supuesto en la Argentina también es importantísima.